Bien, en primer lugar vamos a realizar tres momentos de premio. El primer premio, el sorteo de la papeleta ganadora de las dos entradas ofrecidas por el Real Café, de las dos entradas para el partido Betis-Madrid del día 21 de abril en el palco del Bernabéu con cena, incluida para dos personas. Para ello voy a llamar, y me he permitido esta licencia emocional, a mi sobrino y a hijado Alfredo, que va a subir y que va a ser la mano inocente que saque las papeletas. Alfredo tiene una gran vocación de debatiente, no sabéis cómo debate conmigo. Tiene dos defectos, uno que es del Barça, aunque como es muy conciliador su segundo equipo es el Madrid. Y otro que es del CEU. Pero solo en la primaria. Luego cuando llegue a la universidad será Paquito, porque no me voy a enfrentar con él. Bien, sin más, vamos a pasar a que delante de todos... Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver... Es posible, es el número 400... Perdón. No. De, de número 2. 600, 663... No, es ese número de teléfono. Es de Carlos... Carlos Verdejo. Uy. No está. No está. Carlos Verdejo es un alumno de nuestra universidad. Se lo ha pedido otro. Es el hijo. El hijo de... Muy bien. Este es el... Ninguno de vosotros ha sido. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Gracias. 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 Bueno, creo que es él. A lo mejor no tenemos aquí el número de teléfono. Bien. Vamos a pasar al segundo premio. El premio al mejor orador. ¿De acuerdo? Y luego pasaremos al primer premio al mejor juez. El mejor orador es... ¿Quién será? Mario Montes de Esade. El nuevo diciembre. Si quieres decir unas palabras... ¿No esperamos el resultado? Os esperáis al resultado. No quieren decir unas palabras. Porque quiere saber inmediatamente el resultado. Bien. Y por primera vez el primer premio de Sociedad... Perdón. De la Universidad Francisco de Vitoria. Del torneo... Del octavo torneo Francisco de Vitoria al mejor juez. Que es una novedad. Va a recaer este año. Según la votación de los equipos participantes. En uno de los jueces de la final. ¿Quién será? Frank Carrillo. Frank seguro que sí que quiere hablar. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No. Mejor es Frank. Muy bien. Para... Para anunciar al finalista. Vamos a... Voy a requerir la presencia del juez principal. David. Por favor. Que además en su nombre. En nombre de Deloitte. Que es la que ofrece el premio al equipo campeón. De este debate. Quiero agradecer muy especialmente de verdad a Deloitte. Porque es una de las empresas que más colabora en todo el mundo del debate universitario. Ciertamente Deloitte tanto en Pasarela como en otros torneos. Como en este torneo Francisco de Vitoria por primera vez. Pues contribuye en la medida de sus posibilidades. No solamente pues con el premio en este caso del octavo torneo de debate Francisco de Vitoria. Sino también fundamentalmente con el apoyo humano. Y en buena medida también se nutre de él. Y un ejemplo es precisamente David. Entonces yo me voy a permitir decirlo. Pero tú vas a entregar el premio. Y luego puedes decir unas palabras. ¿Te parece David? De verdad. El ganador del octavo torneo de debate universitario de la Universidad Francisco de Vitoria 2013 es la Universidad de Las Palmas. ¡Gracias! 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 por favor el equipo que pase por aquí va a hacer entrega el premio consigue consiste en una beca para un curso de formación de muy importante de del oite y va a hacer entrega david al capitán del y y y y y y y y Un placer, enhorabuena. Un placer, enhorabuena. Muy bien, felicidades. Bueno, estimado público, queridísimo y apreciado Javier, que siempre es un honor verte y compartir contigo estos momentos tan emotivos, tan increíbles para la formación humana y personal de todos los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias a mis queridos compañeros y amigos del jurado, público asistente. Es para mí un honor haber podido representar a Deloitte en este certamen. Yo no me lo esperaba, la llamada me cogió completamente de imprevisto. Y venir aquí, a este mismo torneo, donde hace cuatro años dejé el mundo del debate, a entregar el premio en representación de la empresa para la que trabajo, de verdad es una sensación que si alguna vez la vivís, cómo se cierra el círculo, cómo subirte aquí al estrado y poder hablar a la gente para transmitir lo importante que es para ti el arte de la palabra, es una sensación inalorable. Me gustaría agradeceros de verdad a todos los equipos que habéis participado en este torneo. Creo que el nivel ha sido altísimo. En la final he tenido la suerte de poder asistir a unas intervenciones realmente memorables por parte de los dos equipos. De verdad, muchísimas gracias. Es un placer poder volver a disfrutar del debate universitario desde la primera fila, desde la fila del jurado, desde la fila de la persona a la que tenéis que convencer con vuestros argumentos. Y creo, ciertamente, que todo el trabajo de todos los equipos ha merecido la pena y muchísimas gracias de verdad por ello. No me gustaría terminar sin antes referirme, siempre he sido refutador, siempre me alargo un poco más de la cuenta, sin referirme a unas antiguas palabras que estaban puestas en el reglamento del debate de esta universidad, que este año ya no están. Habrá que preguntar a Javier por qué se han retirado. Ese reglamento decía así, hace unos años. Siendo la misión de la universidad la búsqueda de la verdad y el servicio a la sociedad, también será esta la misión de todo debate que se precie de dominar universitario. Con estas palabras que me gustaría que todos de verdad guardaréis en vuestra cabeza cuando subís a un estrado, me gustaría despedirme y agradeceros a todos, por favor, por este gran debate. Muchísimas gracias. Muy bien, pero ciertamente el equipo subcampeón de Digno es un campeón del octavo torneo de debate universitario Francisco de Vitoria, es la Universidad Ramón Llull, que seguro que está mal pronunciado, es ADE, y les invito a que salgan aquí y a que les entreguemos el obsequio como subcampeón. ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! Bien, pero esto me vais a permitir que termine yo. Citaba David una parte del reglamento. Me vais a permitir, una de las cuestiones que más tiene que hacer un orador en muchas ocasiones es ocultar la emoción, sino ocultarla que no salga demasiado, me va a costar. Porque yo hoy quiero hacer un brindis, me lo vais a permitir. Me vais a permitir que me siente aquí con vosotros. Esto es un acto universitario, ciertamente, y es un acto académico, ciertamente, pero también es un acto familiar. Y es un acto en el que estamos aquí muchísima gente que creemos en algo. Y es que la palabra es el mejor instrumento que expresa el espíritu humano, que expresa el pensamiento humano, que expresa la capacidad de cambiar el mundo. Las palabras sí cambian el mundo. Es verdad que no las palabras simplemente pronunciadas, sino las palabras vividas, las palabras experimentadas, las palabras comprometidas. Las palabras que significan que entrego toda mi vida, que me vacío, como dice mi querido Guillermo Cabrera, que me vacío por aquello que amo. ¿Qué es lo que realmente nos constituye? Por eso quiero brindar. ¿Por qué? Pues porque... Brindar por vosotros. Me encantaría que todos tuvierais una copa, pero la voy a hacer. Brindar con vino, por supuesto, no vamos a brindar con otra cosa. Brindar por vosotros. La copa, por cierto, siempre le digo a mis alumnos, la copa es un lugar de encuentro o un lugar de desencuentro. Es un lugar de encuentro cuando celebras algo. Cuando celebras una vida lograda. Y cada uno de vosotros celebra una vida lograda. Porque no sois universitarios del montón, que pasea los libros y que luego dice que una gallina es un mamífero. Sino que sois universitarios comprometidos con vuestra vocación universitaria, que es buscar el saber. A través de la investigación, a través del trabajo en equipo, a través del diálogo. No venís aquí para ganar o perder, mejor dicho, sí, venís para ganar o perder. Pero eso no tiene nada que ver con si ganáis o perdéis un debate. Tiene que ver con si sois capaces de ganar vuestra condición de universitario. ¿Qué es eso? Juntaros con los maestros. Vivos y muertos para buscar el saber. Eso es lo que constituye nuestra identidad como universitarios. Que nace de nuestra identidad como europeos. Que va más allá de los europeos del continente, sino de los europeos de todo el mundo. También, como decía, la constitución de Cádiz del 1812, los españoles, los europeos de ambos lados. Eso es lo que nos constituye. Y eso es lo que nos une. Y por eso os brindo. Y por eso brindo con nosotros. Quiero daros las gracias a cada uno de vosotros por vuestra participación. Siempre es gratísimo volver a veros. Y esperamos veros el año próximo todavía más. Y todavía mejor. Quiero dar las gracias a los jueces, a cada uno de los jueces. Yo sé muy bien lo que significa ser juez. Quiero dar las gracias a los jueces que están aquí. A David. Estaba intentando decir tu apellido, pero no me sale bien. Dímelo. Archaerando. Archaerando. De Antonio. De mi queridísimo Pablo Carvajosa. Que es un hombre ya veterano como yo en estas vidas. Y que muchas veces decimos, ¿y qué hacemos aquí? De Fran. De Julia. Y de mi queridísimo Nachete. Que ha sido de un momento. Muchísimas gracias a los jueces. Muchísimas gracias a los equipos. Por supuesto. A cada uno de los equipos que habéis participado. Muchísimas gracias a mi querida Yolanda. Que hace tres días se incorporó a esto. Y ha trabajado en el Checkpoint como una auténtica jabata. Muchísimas gracias a los miembros de Sociedad de Bates y Francisco de Vitoria. A cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? A veces me puedo enfadar como un padre se enfada con sus hijos. Unas veces con razón. Unas veces con malas formas. Perdonad. Pero sabéis. Que no exigir del amado lo mejor. No es amor. Es indiferente. Gracias. Y espero que me lo permita también mi corazón. Que hago un dindis por mi equipo. Que no son buenos. Porque sean buenos oradores. Que no son. Como muchos de los otros. Como todos. No son buenos porque ganen un torneo u otro. Son buenos porque han entregado, se han vaciado por esta Sociedad de Bates y por sus compañeros. Son buenos porque han hecho universidad y han convertido o han podido convertir nuestra universidad en una institución que sabe acoger y que sabe defender el auténtico espíritu universitario a través del debate. Y son buenos por tantas cosas que no se pueden decir con palabras y que ellos saben y algunas que hasta aquí no saben. Voy a terminar con un texto que es el compromiso que hacemos los de Bates cada año delante de la Estatua de Francisco de Vitoria en Salamanca al comienzo de curso. Cada año cuando se incorporan después de un año de prueba se incorporan los, digamos, veterano novatos. Es el texto de nuestra carnet. Y os lo voy a leer. Y lo vais a permitir. Ellos, mis queridos, mis queridos, Guillermo, Jorge, Mar, Álvaro, Esther y por supuesto Cristina, que sabe perfectamente quién es. Y lo hay a Lucía también. Bien, ellos ciertamente han vivido esto. Mirad. Y con esto brinda. Vestiré mi espíritu con alegría y humildad. Acogeré y difundiré la verdad. Venga de quien venga. Y combatiré la esclavitud del error. Empezando por la mía. Forjaré mi voluntad para afrontar cada nuevo día los viejos retos. Comprometo mi pluma y mi espada al servicio de estos ideales, que son los de mi alma madre. Por ejemplo, nosotros decimos la Universidad Francisco de Vitorio. Pero yo digo la universidad. Y por eso, quiero brindar con y por vosotros, para que esto siga adelante. Y para que lleguéis a ser quienes sois. Gracias. 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 Y ahora, perdonad el fallo, he intentado imprimir el Gau de Amos, pero no me ha funcionado la impresora. El próximo año lo haré. Vamos a ponernos de pie y cantar nuestro domino que se da Gau de Amos. Adelante, Beatriz, cuando quieras. Gau de Amos Gau de Amos Gau de Amos Iba a decir que queda clausurado el octavo torneo de la Universidad de Francisco Vitoria, pero quedará clausurado esta noche cuando podamos brindar personalmente. ¡Gracias! Gau de Amos Gau de Amos Gau de Amos Gau de Amos